¡Qué bonito y qué primor! Se le pone el resplandor, los pasos de una doncella, y diciendo con amor, que esté la azucena bella. Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella. Señores, este es el don, la hermosa azucena bella, este es el don de mi amor, anoche me vi con ella. ¡Qué bonito es en el cielo, el lucero y la estrella! ¡Qué bonito es en el cielo, el lucero y la estrella! Y se aman con mucho anhelo, y le dice a la doncella, tú eres mi único consuelo, tú eres la azucena bella. ¡Qué bonito es en el cielo, el lucero y la estrella!